Los Conejos Los Conejos Míralos correr, míralos correr Ojalá se queden, que no se vayan Y que no se vayan Oh, de vuelta al campo Donde viven bien Tienen mil amigos Ojalá se queden Y que no se vayan Y que no se vayan Oh, y que no se vayan Que se queden aquí hasta que reviente mi cabeza Colombo, congo, bombo, oh, pa, pa, pa Hey, nana, hey, nana, hey, nana, hey, nana Mira los codos haciendo lula hula Se mueven, mueven, girando, pa, pa, pa Hey, nana, hey, nana, hey, nana, hey Con mis orejas de plástico me voy a infiltrar Seré un felfudo blanco, pa, pa, pa Oh, míralos correr Míralos correr Míralos correr Ojalá se queden Y que no se vayan Y que no se vayan Oh, de vuelta al campo Donde viven bien Tienen mil amigos Ojalá se queden Y que no se vayan Y que no se vayan Oh, y que no se vayan Oh, que se queden Y que está que reviente mi cabeza Colombo, congo, bombo, oh, pa, pa, pa Y que no se vayan Y que no se vayan Oh, que se queden Y que está que reviente mi cabeza Colombo, congo, bombo, oh, pa, pa, pa La teta La teta Centro de Pérez Gracias por ver el video.